¡Muy buenas chavales! ¡Caramelo! Y estamos en... ¡Sábado! ¡Sábado de ti! Eso que significa que tenemos reaccionando Sí, después de muchísimo tiempo tenemos reaccionando En este caso, nuevo 800 de IQ Melusi Bait Trick on Clubhouse to win Pum pan por un pum pum En fin, que el tío ha hecho un pedazo de bait aquí con Melusi Para ganar siempre, o ganar Venga, que sí Vamos a darle caña, a ver qué tal, a ver cómo va la cosa Vamos a ver este Melusi Bait, ¿vale? Vale, pon un C4 y en el momento que Alguien... Bueno, mejor dicho En el momento que eso suene Pues mira, es muy bueno, ¿eh? Es bueno, la verdad El bonito bait Sí, tampoco... No entiendo por qué se pone el tío aquí Me refiero en esa escalera porque lo puede matar Pero oye, bastante bueno, ¿eh? Me ha gustado, me ha gustado ese pedazo de... De bait Vale, paso uno, Oryx toma... Vale, Oryx toma el objetivo Dejamos correr y lo matamos ¿En serio? Pero, ¿y ellos ven objetivo? A ver, es un poco tóxico, ¿no? Claro, claro, hostia, pues en verdad es muy bueno, ¿eh? Claro, ¿dónde pondrías algo que no quieres que encuentren? Literalmente donde ellos estén O sea, donde ellos están en el primer momento Lo pones en el respawn y listo Es buena, realmente, ¿eh? Sí, además, ¿lo pones ahí? Vaya No, no puedo matarlo ya, imbécil Ok Ok Es bueno, gente, es very bueno Very well, fandango Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Madre mía, la pena, me está a tope Burra Dica, sí, crack Pero todo, feliz... Feliz fin de semana, ¿eh? Lo voy a decir Feliz fin de semana a todo el mundo Le van a abrir, ¿verdad? Lol, humillazado Ahí va Una, dos, tres, cuatro Cinco, seis Venga, más Toma, va a siete Madre mía, ¿cuántos siete, ocho granadas? Demasiadas cositas Y encima casi lo revive ¡Aca, na! ¡Pumba! Venga Bonitico, gente, bonitico Creo que se escucha bien, ¿verdad? ¿No suena un pelín más? Es decir, que se escucha más bajo en el... Para grabar Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Soy el repartido de panes ¿Quieres una torta? Pues no tengo torta Me voy a decir que soy el repartido de panes, ¿vale? Bonita rotación Tómale Qué buena Muy buena, ¿eh? Además con las padas Que es un poco chusta Sinceramente Le voy a pegar un guantazo, ¿verdad? Toma Bonito, la verdad, bonito ¡Eh! ¡Qué cojones! Ese es por fallo de R6 Ah, porque ha hecho el puto bug Porque hizo el puto bug ¡Qué falso! ¡Qué feo! ¡Qué guaro! Eso no debería haberse permitido, gente No es coña Eso no debería haberse permitido No es coña El tema de aprovecharse de bug ¡Guau! Tres muertos El tema de aprovecharse de bug Encima de una competición oficial Tío Está feo, loco ¿En serio? Y dispara a través de él La maquete parió Dispara justo por el lateral, coño Una menina solo Pero bueno, gente Para que vosotros lo sepáis Ese bug creo que ya está arreglado Creo, ¿eh? Estoy todo seguro Pero diría que sí Eh... Sí, creo que sí Creo... Bueno, no lo sé Ahora no lo sé La verdad Cuando tú pegabas Uy, va, casi Cuando tú pegabas un cuchillazo Y luego piqueabas Eh... Eras invisible Tal cual, prácticamente Vale, o sea Tú pegabas un cuchillazo Y piqueabas Y no se te veía Era muy absurdo Pero era putamente ridículo Y no sé cómo lo permitieron En esa partida No sé qué pasó al final También te digo Pero bueno Madre de la que está liando, tío Y esto es gente Y esto es gente preparándose para... Para... Para Pro League Cojones, ¿eh? ¿Por qué no jugadores profesionales? Wow Es un poco loquillo, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Se mata? No, ¿no? Madre mía La cabalía Pobrecita Wow Lo peor que no puede hacer nada Class Bueno, no Ya no puede hacer nada Tiene que esperar A que le ayuden desde la ventana No Está... Lo... Qué malo Esa Ianna ¿Qué hace, hombre? Madre mía Qué buena Chao Muy buena por parte de clase Muy bien, muy bien El tío mantiene la calma De hecho estaba partiendo el culo También te digo Tiene uno más fuera Este se la pela Según veo, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué? Bueno ¿Cómo te atreves a robarme la kill? Madre mía Típico R6 player LOL Hola Hola, ¿qué tal? Atravesado Hola, ¿qué tal? Atravesado Our cheater ¡Eh, eh, eh! ¡Hostias! ¿Verdad que guapo queda ese traje de la casa de papel? Con la cabeza de Proliga, ¿eh? Ok Ok No se pega a nadie Que lo ha pegado, tío Van a morir los dos Míralo Tres ¡Wow! Qué curioso ¡Mira, Mr. Myers! ¿What? ¿Un Ace? Y la gente aún sigue picando con este spawn, tío Madre mía ¡Pasarán los daños! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Mira el Doc No sé qué le pasa Mira la lesión Madre mía Qué buena, ¿eh? 2000 de IQ Este no se empana Porque ahora, al estar silenciada A ver que con los otros son un poco... En fin Pero bueno, al estar silenciada No te sale la marca... O sea, el indicador de impactos Entonces no sé dónde está Este, este, este Menos más, por fin te roga Qué bueno Tú ya has sido buena, ¿eh? Muy bien, muy bien Mira, el último está FK Deja su Ace ¡Ojo! Pero 90, pero 90 Máquina, ¿eh? Pero todo, es supuesto que el otro era... Lo que hemos dicho que en PlayZo se está postulando para ser jugador de Proliga ¿Era modo repetición o era castillo profesional? Porque ahora dudo, la verdad, no me acuerdo de cómo era antes Me va a pegar en la cabeza, si no Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Menos mal Dice, ¿querés saber algo gracioso? Vale, dice ¿Querés saber algo gracioso? Dice, ¿crees que te comentas algo gracioso? Dice... Eh... Creo que... Lo que ha dicho, ¿vale? A ver si he perdido Vale, me encantaría saber Dice, ¿yo sabes que el...? Vale, la máxima cantidad de Wings en un 6 Invitational actualmente lo tiene G2 O lo ha hecho G2 Lo vemos aquí, ¿vale? Dice, ¿cuántas Wings tiene actualmente en 6 Invitational? Eh, un bastante malo el chiste, la verdad Ok Ok Bueno, una especie de chiste Le ha dicho a Kickstarter cuántas Wings tiene en el 6 Invitational Ostias Le ha dicho que cero, dice, pues eso G2 es el que más Wings tiene En fin Un buen americano No lo entenderíamos Hashtag, eh... Barras A ver que ha entendido Loco Todo sale en la ventana Pero en plan se han quedado montonadito, tú Hala, uno menos Toma, crack Hala, venga, rusate esta No se la hace, tú Por eso solamente hay en un punto, eh La patita La patita Low Sí La kickan, bueno, la kickan Sí, la kickan bugueada, ¿sabes? Porque ha entrado al revés Mira Ha entrado al revés a la ventana En plan loca academia de policía, tú Sos buenardo Se hizo la rondita de esta Sofía Rapecita Que buena Va a tope, eh La Sofía, te digo Uy, casi se hace la doble kill, eh Se la hace buena Ardu Ahí, a tope Métete chuitas a tope Que buena es Fíjate, la jugaba muy agresiva el dog Pero la ha hecho muy bien, eh Me gusta Muy bien, amigo Uno para tres Hostias, un poco patito el cero, eh Que buena, lo ha hecho muy bien cabera, eh Lo ha hecho muy bien la amiga Toma Perfecto timing, eh Me ha hecho Ha tenido muy bien timing O sea, lo ha jugado muy bien El timing ¡Ojo! Vale, ya sabéis que Todos los spots y tal Que salen en Jekers Insel 2 Al igual que en Coconut Bride, etc Eh, lo traemos luego En vídeos más personalizados, ¿vale? Es decir Enseñando spots, etc, ¿vale? Así que os quedo justo por aquí Ahora Como estoy viendo encima mía Algunos spots, ¿vale? Para que vosotros lo sepáis Y todas esas vainas A ver Este está guay Este, este está guay Uh, este es bastante Bueno, eh Guay Y me has pillado por un píxel Tú, qué bueno Bonito Muy bien, muy bien Pues apuntando por aquí Vale, hay que chuclar este vídeo Perfecto Mi gente Un placer Buen fin de semana A todo el mundo Y nos vemos Mañana con más y mejor Aunque bueno Hoy tendréis dos vídeos seguramente ¿Vale? Nada Un placer Mañana con más y mejor Adiós Y hoy toca el segundo directo De Out of Dawn Juegardo Te digo, juegardo Juegardo Juegando en Play 5 Adiós Juegardo 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 ¡Suscríbete al canal!